La paja de arroz y los restos de la poda de cítricos tienen un nuevo uso, pienso para rumiantes. Un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València ha diseñado nuevas dietas para vacas, ovejas, cabras, etc., que incorporan estos residuos ortofrutícolas. La principal característica es que residuos tanto de la paja de arroz, residuos o también de las hojas de los cítricos que se suelen quemar, pues aquí se han introducido dentro de un pienso compuesto. Es decir, no se les ha dado a los animales a comer tal cual, sino que se han incorporado junto con otros ingredientes para conseguir una dieta equilibrada en nutrientes y además con ello se ha conseguido que los animales mantengan su ritmo productivo y además reducir emisiones de gases efecto invernadero. La incorporación de estos piensos a las dietas de los animales ayudaría a evitar imágenes como estas y reduciría las emisiones de metano generadas por los rumiantes. Las demostraciones que hemos realizado con otro de los socios que también han hecho pruebas como de campo, pues hemos encontrado reducciones, por ejemplo, en las emisiones entre aproximadamente un 8 y un 22%. Este trabajo se enmarca dentro del proyecto europeo Low Carbon Feed, liderado por la Unión de Llauradors y Ramaders.